A veces se coincide, veo a cada paso que todo es batallazo Aunque me gusta, en una hora pasé, sigo en el camino con mucha gracia Veo lucecita, lucecita muy hermosa, y me pasa siempre con más Y me gusta, en una hora pasé, sigo en el camino con mucha gracia Veo lucecita, lucecita muy hermosa, y me pasa siempre con más Y me gusta, en una hora pasé, sigo en el camino con mucha gracia Veo lucecita, lucecita muy hermosa, y me pasa siempre con más Y me gusta, en una hora pasé, sigo en el camino con mucha gracia Aunque me gusta, en una hora pasé, sigo en el camino con mucha gracia Veo lucecita, lucecita muy hermosa, y me pasa siempre con más Veo lucecita, lucecita muy hermosa, y me pasa siempre con más Y me gusta, en una hora pasé, sigo en la vida Veo lucecita, lucecita muy hermosa, y me pasa siempre con más Y me pasa siempre con más